¡Hola bellezones! ¿Qué tal estáis? Bueno, en este vídeo os quiero enseñar esta caja que tengo aquí entre mis piernas porque me han llegado las cápsulas de Tassimo para probar con la cafetera y bueno, ya os iré informando por Instagram, sobre todo por Stories pues qué tal están los cafés y todo eso Ahora os voy a enseñar las variedades que me han llegado Bueno, antes de todo decir que también me han metido unos descuentos para la cafetera My Way que es esta de aquí y os harían un 20% os quitarían de la cafetera 20 euros de descuento en cualquier establecimiento entregando este papelito Esta cafetera es más grande que la mía, bueno, la mía es que es XS pero tiene la originalidad, por así decirlo, de que cuando hacemos la bebida determinada podemos elegir la temperatura, qué más podemos elegir, el volumen y además nos ofrece la posibilidad de guardar la bebida que hacemos es decir, que si el café no lo queremos tan caliente, queremos bajar la temperatura o subirla luego lo podemos seleccionar bueno, entonces cuando metamos esa cápsula, la cafetera es tan inteligente que sabe a qué temperatura hemos guardado ese tipo de café, de té o de chocolate es muy interesante, la verdad yo elegí la mía, que es la Vivi 2 porque me parece más bonita estéticamente y es muy bonita esta también está bien y tiene pues lo que digo tiene el detalle de que puedes guardar y todo eso y todo lo demás, pues es básicamente igual hay tres tipos de colores está negra, roja y blanca la roja es preciosa me encanta la roja y bueno, que eso, que no, me enrollo más y sigamos bueno, TRND me envía la carta de lo que tengo que hacer para que no se me olvide así que lo pondré en un lugar visible pero vamos, que aunque no lo apea no se me olvida que tengo que compartir con vosotros todo, todo y luego pues el folletito informativo de las cafeteras veis que está aquí la mía y la de Megway con las capsulitas que me han llegado te cuentan un poquito pues mirad lo que os conté en el vídeo anterior del táximo Intelibreo como algo así, Intelibreo se dirá que es lo de que la cafetera es tan inteligente que lee las capsulitas, el código de barra y ya lo hace automáticamente los tipos de bebidas que hay acordaros que hay hasta Oreo un poquito te dicen pues la diferencia entre la BB2 y la de Megway la diferencia que hay entre una y otra además esta tiene más capacidad de depósito la mía es 0,7 y esta es 1,3 litros entonces nos dura para más bebidas la otra, la que no tengo yo acordaros pues todo lo que os... es que no os voy a entrar en cafetera porque es que ya os lo conté todo en el vídeo anterior y nada, precios, precios de la web de táximo pero ya os digo que sobre todo en Amazon la tenéis más barata y en los centros comerciales os suelen venir pack con la cafetera y con capsulitas así que os sale muy económico en la web la BB2 vale 145 y la Megway que es la que no es la mía vale 199 para quien le interese pero podéis encontrar las más barretitas y con pack de cápsulas bueno, vamos al lío que es lo que quiero enseñaros son las cápsulas y ya está así que vamos a ver este es café de Lord es fortísimo porque es de intensidad 10 tiene que estar fuerte de... muy fuerte luego esta es de marcilla y que café es? es que no lo veo si os lo enseño vale, este es café largo yo las voy dejando al suelo este es del horno si, de Lord pero es nivel 7 intensidad 7 o sea que no es tan fuerte pone que es esplendente no sé es que no sé cómo se pronuncia así que perdonadme este es de Lord el Machado este tiene que estar súper, súper, súper rico me encanta el Machado así que ya os contaré este es un Espresso de intensidad 9 también tiene que estar fuertecito vamos, que te tomas uno de estos si estás todo el día con una energía y una vitalidad luego marcilla este cuál es? café con leche también tiene que estar súper rico porque a mí me encanta el café con leche yo soy más de café con chocolate café con leche o café de estos pues eso originales porque lo que es el café café solo por así decirlo los Espresos y todo eso es que es muy fuerte un cortado también tiene que estar rico de marcilla este está bien un descafeinado Espresso para cuando vea que mi hija está muy, muy nerviosa no tomarme un café a ver, os comento no es aconsejable tomar café durante la lactancia es peor tomarlo durante el embarazo durante la lactancia no es aconsejable porque se lo pasamos un poquito por la leche por así decirlo y se vuelve el niño muy hiperactivo pero a ver si tomamos un café de vez en cuando o uno al día yo no he notado cambio en mi hija yo de vez en cuando me tomo un café y porque no es así no lo tomo todos los días por el hecho de la lactancia a veces tomo descafinado o tomo colacao pero lo que digo que por tomar un café de vez en cuando o uno cada tres días no pasa absolutamente nada a ver dependerá del niño pero ya os digo mi niña es súper nerviosa y es que yo no noto cambio seguimos con los cafés es que me encanta hablar bueno este es descafinado de marcilla por si queréis alternar café con descafinado para que el bebé no se altere este es de marcilla expreso ¿no? ¿es expreso? si expreso bueno no os estoy informando en la mayoría vienen cuando son por así decirlo café solo vienen 16 y cuando son tipos café pues por ejemplo este que es el más chato vienen 8 supongo que es que vendrán las mismas cápsulas pero aquí vendrán dobles necesitará la cafetera dos cápsulas pero como voy a hacer cafés ya lo veréis porque ahora no lo voy a abrir bueno este ya os lo he enseñado vale este es un espresso de intensidad 8 longo profundo y he dejado los tres preferidos para el final bueno me he colado porque el más chato era uno de mis preferidos pero bueno mis preferidos capuchino siempre que pido café suelo pedir un capuchino me encanta el capuchino de Lord luego es una pena porque no me ha venido Oreo para probar y tenía muchas ganas de probar Oreo pero me lo compraré y os informaré de cómo está claramente Milka que ganas de probarlo que rico y esto que no sabía que existía no sabía de su existencia y me parece muy original es pues cómo decirlo una la espumita si queréis hacer un café o algo y queréis poner espumita por encima pues le echamos una capsulita de estas que vienen 16 y tiene que quedar como más rico lo que es el café ya os contaré cómo queda y bueno la caja está vacía me han venido un montón de capsulitas tengo muchas ganas de probarlas doy otra vez las gracias a TRND por contar conmigo y bueno ahora os voy a dejar un vídeo en donde me vais a ver probando la cafetera por primera vez y pues a ver qué café me hago o qué chocolate no lo sé todavía lo voy a pensar un besito y seguimos adiós adiós hija vale a ver vamos a poner en marcha la cafetera por primera vez así que lo primero es quitar todas las pegatinas que veáis yo creo que solo vienen estas de aquí a esto le tenéis que dar un leve fregado que yo ya lo he fregado y lo llenamos de agua hasta donde pone el máximo lo encajamos en esta parte de aquí de abajo veis que hay como un disco lo sacamos bueno también viene un follete informativo que es otra vez lo mismo de cómo se hace esto abrimos esto de las cápsulas metemos el disco yo creo que va a estar que así a ver así, así tenéis ahí un esta que viene como ah bueno esperad la taza es muy importante porque si no la vamos a liar al final me cargo la cafetera esto no quiere bajar yo creo que así no es es coger el truco ponemos la taza y damos al primer botón pulsamos que hace rudo de que se está rompiendo funciona 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 esto es para que se limpie la cafetera vale y esto lo tenéis que hacer tres veces más ahí veis mis cápsulas sale el agua caliente 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 bueno y esto esperamos y cuando lo haga pues otra vez así hasta tres veces limpia acordaros que es tres veces lo que tenemos que hacer es sacar el disco este amarillo y lo guardamos en su sitio y bueno esto vaciamos y volvemos a llenar voy a hacer un machiato de estos a ver que tal está ya lo he abierto y a ver como viene esto vienen dos cajas porque supongo que son dos y dos o sea una y una si mirad esto es la leche y esto será pues lo que es el café que viene bien en cajita se abre por abajo con abre fácil sacamos una de esta y una de la otra acordar de que la cafetera siempre tiene que estar con agua porque si no la haríamos bueno realmente no sé si está primero la leche o el café yo creo que da igual no he hecho primero la leche la leche primero bueno probamos con la leche ponemos que entraba ponemos la leche ¿estás para abajo o no? por arriba o para abajo arriba o para abajo para que se haga la leche ¿cómo haces así? y sale por aquí ¿no es así? y sale por aquí vale a ver que viene aquí en la caja que parezco mongolata mongolata primero te echa la leche y luego el café como lo iba a hacer pero lo que no sabía es que se tiene que agitar la capsulita o sea que la agitamos así la damos unos menillos y la ponemos y es así boca abajo y ya pues nada pues se cierra ¿cómo lo hacen así? vale pues la ponemos así y se cierra madre mía para hacer un café la que estoy liando y damos al botón a ver coge un vaso gigante pero es para que lo veáis como es para que apreciéis el color y la textura de la leche acordaros que tiene el sistema este intelibreo como se llama y que lo lee todo y que va solo solo tenemos que esperar mira pues está saliendo bastante leche el botoncito tenéis que esperar a que se quede fijo para levantar la pestaña si no nos cargamos la cafetera tic tac tic tac tic tac bueno pues ya está levantamos retiramos la cápsula y echamos el café era así ¿verdad? cerramos y le damos le damos La verdad es que queda chuli Bueno pues ya estaría Voy a esperar a que se enfríe un poco Y ahora lo pruebo y os digo Y mientras voy a hacer un café con leche Para mi pareja Y lo pruebo también y os digo Estoy haciendo ahora el café con leche Solo una cápsula Y a ver si no se entra ahí Porque pone que es mediano y que el mío era más grande Oler huele súper bien Y listo Bueno bellezas Voy a probarlo y os digo Le he echado una de sacarina Y está la verdad que está muy dulcecito Es que todavía quema un poco Está dulce Y muy suave La verdad es que está muy muy bueno Muy bueno Y no está ahogado ni nada Porque hay veces que los cafés De máquina por así decirlo Están ahogados y no saben a nada Pero no está muy muy rico Os aconsejo probarlo Voy ahora a probar el otro Vamos el otro es más normal Es café Esperad que lo voy a mover Vaya careto Moverlo siempre Porque antes lo he probado Para ver si quemaba El mío Y estaba el café arriba Y claro Sabía súper mal Porque no lo había movido Este se nota que lo he hecho después Porque quema mucho Quema Está rico también Pero me quedo con el machiato A mí es que me gustan más Pues eso Lo que es el tipo cappuccino Y todo eso Pero está bueno también Así que también lo recomiendo Pero si os gusta Tipo cappuccino O más dulcecito El machiato Y si no Pues café normal Así que nada Vamos a tomarnos nuestros cafés Y que paséis Un buen día ¿Qué es el tipo cappuccino? ¿Qué es el tipo cappuccino? ¿Qué es el tipo cappuccino? Gracias.